Ahora, la revolución en la seguridad social promovida por el IES en Ecuador llegó a los ecuatorianos que viven en Estados Unidos, llevando más salud y calidad de vida, independientemente de su estado migratorio. Con la tarjeta del Programa de Protección Social en Estados Unidos, usted tiene acceso a un moderno servicio de salud en una amplia red hospitalaria acreditada y a beneficios exclusivos. Para los migrantes que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, hemos realizado un convenio que nos permitirá dar atención de salud a los ecuatorianos en los Estados Unidos. Esto es un reto histórico. Es el primer país que va a dar cobertura de salud extraterritorialmente en América Latina. Nos sentimos orgullosos de hacerlo porque los ecuatorianos que viven en el exterior se lo merecen. Además, les vamos a dar una tarjeta multiuso que incluso les permitirá mandar las remesas al Ecuador. Así es como estamos trabajando para aquellos ecuatorianos que con su trabajo están impulsando el desarrollo del país. Descuentos y servicios de salud. Descuentos en medicamentos recetados. Descuentos en el servicio de pedidos de medicamentos por correo. Descuentos en cuidado de la visión y suministros. Descuentos en atención dental. Descuentos en visitas a doctores. Telemedicina. Defensa del paciente. Descuentos en servicios de laboratorio. Descuentos en servicios por imagen e imagen por resonancia magnética. Descuentos en rayos X. Descuentos en centros quirúrgicos de excelencia. Descuentos en atención de salud auditiva. Descuentos en suministros diabéticos. Repatriación de restos mortales y muchos más descuentos y servicios. Beneficios diversos. No necesita de una cuenta bancaria. Permite el pago de su contribución al IES. Acceso inmediato a fondos. Consulta de saldos. Cajero. Punto de venta. Teléfono. Permite el pago de servicios vía telefónica y el envío de recursos a su familia en Ecuador. Informaciones acerca de su cuenta vía SMS. Ofrece mejor control de las finanzas. Permite bloquear la tarjeta y proteger los fondos en caso de robo. Reduce el riesgo de asalto durante el cobro y depósito de cheques. Mucha más comodidad y seguridad para ti. Afíliese hoy mismo en www.ies.gov.es haciendo clic en el link Afiliación Voluntaria en Estados Unidos y disfrute de más salud y calidad de vida. IES. Avanzamos seguros.